Aprende a cautivar a esa chica que te gusta sin dejar de ser un caballero en cosas que no sabías de seducir a una mujer. El no saber bien quién eres supondrá una nueva aventura para ella, sin duda hará que se fije en ti y se interese cada vez más. Cuéntale cosas sobre ti, pero no te lo digas todo y así poco a poco te volverás completamente irresistible para ella. ¿Les atraen los hombres mayores o los que aparentan serlo? Estudios confirman que las mujeres prefieren a los hombres mayores por la estabilidad económica, la madurez y la experiencia que estos hombres poseen en diferentes ángulos, haciéndolos ver ante ellas como más poderosos y atractivos que los demás. ¿Les gusta que les coqueteen? ¡Hazte notar! Pero no dejes que te veas solo como un amigo. ¿Puedes comenzar con bromas en doble sentido y buscar establecer un contacto físico más cercano con ella? ¡Claro! Sin sobrepasar los límites. Les encanta que sean directos y tengan iniciativa. A las mujeres les encanta que un hombre tengan estas cualidades. Que se atrevan a decir lo que sienten y lo que quieren en el momento. Así que no ocultes tus intenciones y exprésalas de manera atrevida y sin culpa. De esta manera ella te encontrará muy deseable. Sea un poco travieso, sea algo picante o travieso, pero discreto, sin ser grosero, ¡claro! Así serás directo con ella sobre tus intenciones y evitarás caer en la tan famosa friendzone. Debes ser respetuoso, pero a la vez despertar esa tensión que después puede convertirse en algo más cuando logres seducirla. Y ahora ya sabes, pon todos estos consejos en práctica y conviértete en todo un maestro de la seducción. Mi nombre es Chantal Barberena y esto fue Cosas que no sabías. Dale like a este vídeo y no olvides suscribirte si quieres ver más contenidos como este. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Estudio 21.